Queridos amigos, amigas de VisualPolitik, el plan motosierra del gobierno libertario de Javier Milei ya está en marcha. Este nuevo presidente ha llegado al gobierno con la intención clara de cambiar la Argentina. Nada de gradualismos ni de tiempos de espera. Los cambios ya están llegando. En el ocaso de 2023, el día 20 de diciembre, el gobierno del presidente Javier Gerardo Milei publicó el decreto 70 barra 2023. Un decreto que nació con carácter de urgencia y con el que de la noche a la mañana derogaron y modificaron más de 300 regulaciones económicas y administrativas. 300 regulaciones que se fueron al garete de golpe y porrazo. Hablamos de una de las aventuras políticas más trepidantes de la historia argentina. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país. De esta forma, en vísperas de la Navidad, el regalo de Milei para los argentinos fue poner en marcha la demolición de gran parte del sistema socioeconómico del país gaucho. Porque, amigos, al decreto urgente tenemos que sumar la conocida como Ley Omnibus. Hablamos de un documento que el gobierno argentino le envió al Congreso con más de 180 páginas y 664 artículos. Un documento que nació con la idea de que el legislativo le reconozca al gobierno la capacidad de promulgar directamente un montón de cambios dada la situación de emergencia pública que vive el país. Una pretensión que tal y como veremos en este vídeo ha levantado muchas críticas entre la oposición. Y es que si tenemos en cuenta tanto el decreto inicial como la Ley Omnibus hablamos de un gigantesco proceso de liberalización económica que se ha presentado cuando el presidente argentino no llevaba ni un mes en el poder. Vamos, que más que plan motosierra, casi casi que podríamos conocerlo mejor como el plan turbosierra. Sea como sea, esto ha hecho que en VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Cómo de amplio es realmente este plan de transformación? ¿Qué puede suponer exactamente para la Argentina? ¿Qué postura tienen los sindicatos y la oposición? Pues todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Así que ya sabéis, gasolina, motor en marcha y arranquemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder comprender el auténtico alcance y la profundidad de las medidas tomadas por Javier Milei es sobrevolar algunos conceptos jurídicos del país albiceleste. Y es que, veréis, lo que firmó el presidente libertario no fue un simple decreto, sino un decreto de necesidad de urgencia. Este es un instrumento que está recogido en la propia Constitución Argentina y que le permite al gobierno aprobar o derogar por sí mismo normas con rango de ley en caso de urgencia, disminuyendo así las capacidades del Congreso. A ver, lógicamente no es que el gobierno pueda gobernar a base de decretos, saltándose con ello al Congreso, sino que estas son herramientas para situaciones de emergencia. Concretamente esto es lo que dice el artículo 99 de la Constitución. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, el presidente podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Ahora bien, como solemos decir por aquí, echa la ley, echa la trampa. Amigos, la Constitución no aclara que es exactamente una circunstancia excepcional. Y claro, ya sabéis que los políticos, por muy nuevos y diferentes que sean, siempre, siempre suelen saber cómo torcer el sentido común a su favor. En este caso, la lógica detrás del anuncio de mi ley y su decreto es que la Argentina se enfrenta a una crisis económica absolutamente excepcional. Una crisis que justifica la toma de medidas drásticas y aceleradas. Es por eso que el gobierno se vio obligado a usar el decreto de urgencia. Fijaos. Es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas. Ojo, de todas formas, esto no quiere decir que aquí el Congreso no pinte nada. Lo cierto es que el Poder Legislativo mantiene la capacidad de vetar cualquier decreto de urgencia. Y de hecho, todo esto no es nada nuevo para el sistema político argentino. De hecho, el gobierno de Carlos Saúl Menem, en los 90, hizo un uso más que intensivo de este instrumento para poder avanzar así con su ambicioso programa económico. Un programa, por cierto, que estaba orientado también fundamentalmente a la desregulación de la economía. Ya sabéis que hablamos de la Argentina, donde eso de liberalizar la economía suele tener pocos amigos en el Congreso. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Voy a pasar a enumerar de un modo claro y conciso cada una de las principales disposiciones que el Poder Ejecutivo Nacional ha instrumentado mediante un decreto de necesidad y urgencia imprescindible para asegurar el marco de estabilidad y bien común. La cuestión es que la lógica de gobernar por decretos siempre tiene ciertos tintes superpresidencialistas y suele generar la duda de si realmente los gobiernos no se sobrepasan con ellos. Aunque, tal y como vimos, tanto el Congreso como también en última instancia la Corte Suprema pueden limitar su alcance e incluso su propia vigencia. Pero, sea como sea amigos, la cuestión es que este recurso de Milley ha levantado muchísimas críticas que cuestionan su legitimidad. Y, de hecho, si os parece en los comentarios podéis decirnos qué os parece que Milley haya comenzado así la oleada de cambios que han preparado para el país. No sé, creo que puede ser un debate la marra interesante. Dicho lo cual, ahora sí, ha llegado el momento de echar un vistazo a los cambios. Atentos. Si os parece, vamos a empezar por lo más básico. Las tan temidas privatizaciones. Es decir, la venta de las empresas públicas, que la verdad suelen tener más agujeros que un queso gruyer. Pues bien, esto es algo que en Argentina supone un esfuerzo titánico. Entre otras cosas porque las empresas públicas del Estado no son realmente compañías mercantiles al uso, sino que tienen un estatus especial. Son sociedades del Estado. Una categoría especial que establece que el único dueño posible es precisamente el propio Estado y que hace que sus trabajadores en la práctica sean básicamente trabajadores públicos, prácticamente funcionarios. Por eso el primer paso para privatizar estas empresas pasa por convertirlas en sociedades anónimas, con todo lo que ello conlleva. Y de hecho, este fue precisamente uno de los puntos clave del decreto de urgencia de mi ley. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Claro que, una vez hecho este cambio, ahora toca lo más difícil. Encontrar un comprador que esté dispuesto a quedarse con empresas que, por lo general, son deficitarias, poco productivas, tienen trabajadores cabreados y corren el riesgo para colmo de que en el futuro, pues, un gobierno de otro color pueda volver a cambiar las reglas de juego. A ver, pensadlo bien. Entre los sindicatos, la oposición, las protestas y los beneficios laborales, privatizar empresas en la Argentina puede llegar a ser tan fácil como enseñar a bailar tango a un oso polar. Y eso por no hablar de los compradores, que seguro seguro se terminarán haciendo una pregunta. ¿En qué lío me estoy metiendo? Pues bien, el caso es que entre las empresas a las que pronto le colgarán el cartel de se vende tenemos YPF, que en cierto modo es una excepción, aunque eso sí, con algunos matices. Y es que, veréis, desde que el gobierno la nacionalizara en el año 2012, esta compañía ha mejorado sus números gracias fundamentalmente a Vaca Muerta. Pero ahora el Estado puede tener que pagar la friolera de 16.000 millones de dólares en indemnizaciones, lo que hace que la operación haya sido una auténtica ruina. La pregunta es ¿Tendrán que asumir los compradores este enorme pago? Claves para entender el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF Una jueza de los Estados Unidos le dio la razón al demandante y señaló que fueron perjudicados por la estatización de 2012 al no realizar una oferta por las acciones que poseían en la compañía. La magistrada aceptó el cálculo de intereses reclamado, por lo que especialistas estiman que el país deberá pagar cerca de 16.000 millones de dólares de indemnización. Luego, otra empresa que parece que va a ser privatizada próximamente es Aerolíneas Argentinas, que cuenta con uno de los sindicatos más radicalizados de todo el país. Si se quiere cargar Aerolíneas Argentinas nos va a tener que matar. Amenaza a mi ley y posterior marcha atrás del principal sindicalista aeronáutico. Claro que, un momento, por cara al gobierno no solo está planteando deshacerse de las empresas públicas, sino que tampoco mantendrá muchos de los beneficios que reciben algunos sectores productivos. Hablamos, por ejemplo, de bonificaciones fiscales, créditos a tipos ventajosos, subsidios o restricciones de entrada al sector, entre otros. Pues bien, eso se acabó. La idea es que, a partir de ahora, todas las empresas compitan con las mismas reglas. Ni privilegios ni ventajas. 6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial 7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola Eso sí, lo cierto es que todas las agrupaciones empresariales del país han respaldado el cambio, sobre todo seducidas por una promesa de mi ley, llevar a cabo la gran reforma laboral. Y, amigos, ese pulso ya ha comenzado. Y vaya pulso. Atentos. Queridos amigos, aquí en VisualPolitik ya os hemos hablado varias veces del inmenso poder que tienen los sindicatos argentinos. Durante años, si los sindicatos querían, en la Argentina no se movía ni un solo dedo. Claro que en los últimos tiempos ese poder incontestable, casi extorsivo, ha comenzado a ser duramente criticado. Especialmente por dos cosas. Porque los sindicatos se han convertido básicamente en un brazo político del peronismo y por sus, en muchos casos, extravagantes trenes de vida a todo trapo. Y eso es lo que explica que su popularidad se haya desplomado. Hasta convertirse, con mucha diferencia, en la institución peor valorada de toda la Argentina. Ni el FMI, ni los bancos, ni los medios de comunicación suscitan tanto rechazo. Hablamos de que 7 de cada 10 argentinos tienen una mala o muy mala imagen de los sindicatos. Algo que, por supuesto, le facilita mucho las cosas a mi ley. Cuanto menos populares sean los sindicatos, mejor que mejor para poder llevar a cabo su ambiciosa reforma laboral. Pues bien, de momento con el decreto de urgencia ya se han hecho varias cosas. Por ejemplo, se han ampliado los periodos de prueba para nuevos empleados, se han introducido nuevos mecanismos voluntarios de indemnización por despidos y cosas por el estilo. Pero con todo, el verdadero golpe de efecto viene con la suspensión de los conocidos como bloqueos sindicales. Y es que, veréis, en Argentina, por mucho que os pueda sorprender, cuando un sindicato quería presionar a una empresa para conseguir nuevos beneficios laborales o una mejora salarial, una medida que habitualmente utilizaban era la de bloquear las entradas y salidas de los centros de trabajo, forzando con ello la paralización absoluta de la actividad productiva. Ojo, quisieran o no los empleados de la propia empresa. Y eso es lo que explicaban noticias como estas. El sindicato de camioneros de Moyano bloquea depósitos de Mercado Libre y peligra la entrega de productos. Sancor alertó por un bloqueo sindical que pone en riesgo 3 millones de litros de leche. Santa Cruz. Por un bloqueo gremial, las pesqueras están paradas y las mineras amenazan con irse a operar a Chile. Pues bien, ahora todas estas noticias son historia. El decreto de urgencia aprobado por Miley ha establecido que este tipo de acciones son ilegales y sancionables. A partir de ahora en la Argentina será una falta grave cualquier acción que afecte a la libertad de trabajar de los empleados que no quieran sumarse a una huelga. Y también será ilegal cualquier acción que impida o obstruya el acceso a las empresas. O por supuesto, cualquier acción que cause algún daño. Por supuesto, como os podéis imaginar, esto ha hecho que los grandes gremios sindicales pongan el grito en el cielo. Según ellos, Miley está criminalizando el derecho a la huelga, lo que les ha llevado a convocar una huelga general el 24 de enero. Aunque… ¿Qué queréis que os diga? Lo único que ha hecho el gobierno de Miley es no criminalizar que un trabajador pueda trabajar si no está de acuerdo con una huelga, lo que por otra parte tendría que ser un derecho esencial. ¿No os parece? Eso sí, por ahora la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Argentina ha dictado la suspensión de la sección del decreto que abordaba las reformas laborales, dejando así la definición final en manos de la Corte Suprema. Luego, otro actor que también está siendo clave en medio de toda la tensión que se está desatando son los denominados movimientos sociales. ¿Y qué son los movimientos sociales? Pues básicamente organizaciones que pretenden aglutinar a los beneficiarios de los planes sociales, como por ejemplo, los subsidios por desempleo o la Asignación Universal por Hijo. Estas organizaciones exigen cada dos por tres aumentos en los pagos y más planes sociales. Y la pregunta es ¿Cómo lo hacen? Pues con protestas y cortes en las principales arterias viales del país, haciendo especial énfasis en los accesos a la capital, a Buenos Aires. Pues bien, ahora el gobierno ha comunicado que la participación en esta clase de actividades ilegales se sancionará con la pérdida del plan social o el subsidio de todos aquellos que corten las vías públicas. Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Queridos amigos, amigas, durante meses se puso en duda que Javier Milei pudiera mantener la gobernabilidad en un país acostumbrado a las protestas masivas. Pues bien, por ahora el presidente ya ha mostrado sus cartas. Se acabó eso de agitar las calles y paralizar por la fuerza del país. Y amigos, todo esto ha ocurrido en poco más de un mes en el gobierno y con las fiestas de Navidad a Cieno Novo de por medio. Ya os dije antes que el nuevo gobierno ha llegado con ganas de jugar el partido. Y ahora la oposición está trincharada en el Congreso, un lugar donde los libertarios han comenzado a librar la madre de todas las batallas. Y es que el gobierno argentino necesita, en primer lugar, que el parlamento no anule el decreto de urgencia y, en segundo lugar, que apruebe su ley omnibus. La pregunta es, ¿Será esto posible? Pues… atentos. El paquete de medidas anunciadas por Milei en el decreto de urgencia es tan amplio que aquí tan solo hemos visto algunos puntos muy concretos. Casi que podemos decir que el decreto le arruinó las fiestas navideñas no solo a la oposición, sino también a todos los juristas del país. Abogados, jueces y todo tipo de expertos legales. Sí, me da que para el peronismo Milei se convirtió en el auténtico Grinch. En este sentido, amigos, gran parte de la validez del decreto de urgencia quedará en manos de la Corte Suprema, que en las próximas semanas seguramente se pronunciará sobre muchos de sus puntos. Comenzó la batalla judicial por la vigencia del DNU de Javier Milei. Se presentó el primer amparo. Piden su nulidad por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes. Los antecedentes de la Corte Suprema son adversos para el megadecreto de Javier Milei. El máximo tribunal tiene un criterio muy restrictivo para convalidar esta facultad del poder ejecutivo. Debe establecerse un auténtico estado de necesidad de urgencia y una imposibilidad legislativa. Ahora bien, al margen de todo este asunto de la judicialización del decreto, la prioridad del Congreso argentino es analizar la ley omnibus. Una ley que sirve como complemento al decreto y que pone su atención en otras muchas reformas de gran calibre. Así que, si os parece, repasemos cuáles son las principales propuestas incorporadas por Milei a este proyecto de ley. Por ejemplo, hablamos de una reforma electoral que planteaba eliminar las PASO, esto es, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto dejaría en manos de cada partido decidir la fórmula para escoger a sus propios candidatos. Luego, además, se plantea instaurar en todo el país una modalidad de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales, un cambio donde las provincias menos pobladas tendrían menos representantes. Por otro lado, la ley contempla también una amnistía fiscal para todos aquellos que buscaron esconder sus ingresos durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta medida permitirá regularizar hasta 100.000 dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin tener que pagar impuestos. También se reforma el esquema de la obra pública para que los planes de infraestructura sean financiados por fondos privados, abriendo incluso la posibilidad de renegociar o rescindir los contratos que están en ejecución. Por otra parte, se elimina la conocida como movilidad jubilatoria, de tal forma que sea el ejecutivo quien establezca una nueva modalidad para el cálculo de los reajustes periódicos y automáticos de las pensiones. Se contempla a sí mismo la efectiva privatización de 41 empresas públicas, entre ellas la empresa de correo público, YPF, el Banco Nacional y la empresa de telecomunicaciones del estado. Y también se creará un mercado de carbono y se establecerán controles a las emisiones. Pues bien, esto es principalmente lo que contiene la ley Omnibus. Eso sí, aunque Milley prometió defender a capa y espada sus reformas dentro del Congreso, lo cierto es que la bancada libertaria está en clara minoría, lo que lógicamente la ha obligado a tener que negociar con bloques no peronistas para poder reunir los votos suficientes y aprobar al menos en la Cámara Baja el proyecto de ley. Y es que llegados hasta aquí creo que todos podemos entender la enorme, la gigantesca dimensión que tiene la apuesta que ha hecho Javier Milley. En primer lugar tenemos el decreto, que modifica de un plumazo años de regulaciones y restricciones a la actividad económica. Ahora las dudas sobre su legalidad se fundamentan en que no existe una necesidad de urgencia reconocida en el país. Pero justo aquí es donde entra la ley Omnibus, que sirve más allá de las reformas complementarias que hemos comentado para que el Congreso valide la consideración del estado de emergencia. Así que si Milley logra que la mayoría del legislativo le otorgue ese respaldo es prácticamente imposible que la Corte Suprema tumbe tanto el decreto como la propia ley Omnibus. En resumidas cuentas, que la jugada de Milley es osada y en pocas semanas su gobierno puede tener una victoria histórica o sufrir una gran derrota política y judicial nada más comenzar su mandato. Sea como sea amigos, la motosierra está en marcha y los libertarios ya están enseñando su carta final en el caso de que los planes no salgan como esperan. Queridos amigos y amigas de VisualPolitik, no os puede gustar más o menos lo que Milley está haciendo y las formas que está utilizando. Pero lo cierto es que Milley está haciendo exactamente lo que prometió, rechazar cualquier tipo de gradualismo e ir a por todas. Y sabéis que es que incluso el propio Mauricio Macri considera ahora que ese enfoque del gradualismo era equivocado. Lo llamé gradualismo, una forma elegante de ocultar la debilidad política que tenía. Cualquier cosa me mandaba al Cámara de Diputados, pedía un pollo y me mandaban una pluma. De los ciudadanos, de esa creencia de que los políticos son seres superiores que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos. Así están las cosas en la Argentina. Y este es exactamente el camino de demolición y reconstrucción que ha planteado el nuevo presidente. Un presidente conocido ya como el León Argentino. Pero ahora, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Qué opinas del plan Milley? ¿Te parece bien intentar sacar todas las reformas de golpe? ¿Crees que la ley omnibus será finalmente aprobada y Milley se saldrá con la suya? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.